Pues sí, Mauricio, como decía Giovanni, yo sigo sin darle crédito a esta noticia. O sea, ¿cómo es posible que Venezuela termine con un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU cuando el mundo entero sabe qué está pasando con los derechos humanos en ese país bajo el régimen de Maduro, cuando la propia ONU tiene los reportes y las denuncias de lo que está pasando con los derechos humanos en ese país? ¿Esto es qué? ¿Esto es doble moral de este organismo? ¿A esto cómo se le llama? A esto se le llama política, Paula. La magnitud del exabrupto no es poca, porque ese mismo Consejo de Derechos Humanos, del cual va a entrar a ser parte Venezuela, es el Consejo de Derechos Humanos que mandó la misión, como lo recordaban Giovanni y Paula, a Venezuela y que determinó que había más o menos más de 6 mil ejecuciones extrajudiciales en los últimos dos años, para no hablar de otras joyas, y determinó esa misma misión, que fue a Venezuela, que debería establecerse una misión de determinación de los hechos, es decir, un grupo especial que profundizaría en la investigación de los hechos. Ese grupo especial, ya el gobierno de Venezuela dijo, yo no lo voy a dejar entrar, dijo antes de ser miembro del Consejo de Derechos Humanos, ahora entra a ser Venezuela miembro del Consejo de Derechos Humanos, que está ordenando investigar al mismo Venezuela, mejor dicho, el absurdo desde donde ustedes lo vean. Pero resulta que la política no solamente da sorpresas en estas tierras, sino que da sorpresas alrededor del mundo. Recuerden ustedes, los países latinoamericanos tenían dos puestos y optaron por dos puestos. Se presentaron tres candidaturas, Brasil, Venezuela y a última hora Costa Rica, tratando explícita y deliberadamente de atravesársele a Venezuela. Terminaron triunfando Brasil con 153 votos, Venezuela con 105 votos, Costa Rica se quedó por fuera con 96 votos. 105 países del mundo que hacen parte de Naciones Unidas les parece que el régimen de Nicolás Maduro no solamente es legítimo, sino que merece estar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Vaya noticia, que nos sirva para pellizcarnos y despertarnos a una nueva realidad. Sí que 60 no lo reconocen y que no sé cuántas más cosas, el mundo es grandotote. Y dentro de ese mundo grandotote hay un movimiento que se llama los no alineados, que nació por allá en los años o tuvo su periodo de mayor esplendor por allá en los años 80, que en su condición de no alineados ni se le pegaba en ese momento al bloque comunista, en ese momento al bloque comunista, ni se le pegaba a Estados Unidos. Eran no alineados principalmente una inmensa cantidad de países asiáticos y africanos, que suelen ser considerados internacionalmente como los del tercer mundo. Los países no alineados son los que pusieron los 105 votos que terminan sacando adelante la candidatura a Venezuela. Y son esos países no alineados los que recibieron en años pasados una inmensa cantidad de beneficios de parte del gobierno de Hugo Chávez, cuando había Hugo Chávez, cuando había billetera y cuando había petrodólares. Y esos países le tienen lealtad a Venezuela, que no le tienen lealtad a Estados Unidos, le tienen lealtad a Venezuela. Lo que quiere decir que en un organismo multilateral, un voto de un país pequeño, pobre, por allá, abandonado y no sé qué, vale lo mismo que un voto de Estados Unidos, un voto de la potencia que ustedes quieran. Y suman votos y termina Venezuela ahí adentro. Y un último comentario al respecto. No sé si ustedes tienen la misma impresión, pero como que Colombia se va quedando cada vez más solo cuando piensa que el multilateralismo va a ser la solución para el problema de Venezuela. No sé cuál sea, quizás ya no haya, yo no lo sé, pero como que cuando Colombia levanta la banderita y dice esto es un exabrupto y es ilegítimo y no sé cuántas más cosas con las cuales yo estoy de acuerdo, parece que nadie lo está oyendo.